Pues desde un principio yo vi esa tendencia. Directamente le dije, ¿sabes qué? No me gusta que donde me muevo me grabes. Te voy a revisar eso. Y dejó de hacerlo. No, no, no. A su secretario particular de Flores Segura, del secretario también, porque él me grababa. Sí, sí me doy cuenta, pero como lo que digo es público. Es algo que la gente debe de saber. Incluidos ellos. O sea, todos los que quieran saber, pues ahí están. Claro, entonces, pues para mí me parece que es algo que si quieren saber, bueno, pues que se enteren por los medios, que ellos quieran enterarse. Pues no sé, espero que sea algo importante. Ahí lo van a... Que anuncie... Rumbo. Rumbo. Mando. Timón. Sí, eso espero. Por el bien de todos. Y de lo que espera la gente también nuestra. A ver lo van a... Mando. Mando.